La cabalgata peregrina que van a transportar la cruz de la iglesia hasta el predio del gaucho es un motivo para nosotros los mercedes que nos llena de orgullo y de emoción y siempre estamos acompañando a este evento que es muy pintoresco y muy nuestro muy arraigado a nuestro sistema de vida, a nuestro trabajo yo no creo que no haya un domicilio en Mercedes, no es cierto y en la zona rural donde no tengo una imagen del gaucho acá en Mercedes se venera mucho el gaucho y bueno, pobre gaucho porque todo el mundo le pide algunas cosas imposibles pero el gaucho trata de cumplir siempre con todo y bueno, de muy chiquito mi mamá me hizo conocer al gauchito cuando no era lo que era en ese momento y siempre nos cumplió todo lo que le pedimos, por eso que estoy en ese momento acá ya tengo casi 50 años y sigo estando todos los 8 de enero junto a mi caballo para desfilar, esa es mi promesa que tengo para el gauchito es toda una emoción, todo un año ya nos venimos preparando, comprando porque nada sale barato las botas, las bombachas, anoche ya lo preparamos todo, a la tarde el caballo creo que detalles faltaba ajustar digamos y bueno, estamos desde el 6 de enero el 6 de enero de mi cumpleaños ya arrancamos 6, 7 y 8 y hoy nos levantamos tempranito esto significa una emoción muy grande para mí en 12 años todo lo que produjo a nosotros, así que le pedimos muchas cosas salud, trabajo, que nos proteja los milagros que hizo, todo, como lo ayudó a los otros, un montón todos los años vengo, le prometí que hasta que podía caminar iba a venir y bueno, ando por ahí un poco pero bueno, pero puedo caminar es muy milagroso, para mí es muy milagroso